suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas a los culés que tal estamos voy a empezar este vídeo naturalmente hablando de la final de la Champions League que jugaron ayer Real Madrid contra el Borussia Dortmund y que acabó ganando el club blanco por dos goles a cero yo no voy a mentir ayer obviamente pues lo pasé mal pasé una mala noche pero dándole vueltas he llegado a una conclusión y lo que voy a decir ahora mismo no he visto a ningún youtuber ni a ningún periodista comentarlo yo creo que la Champions League es un fracaso total es decir esta competición llamada Champions es un fracaso monumental y voy a argumentar por qué solo un equipo como el Borussia Dortmund no puede ser finalista de la Champions con todos mis respetos hacia el equipo alemán una plantilla que vale la mitad que la del Barça del Borussia no puede llegar a la final y si llega a la final es un fracaso para esta competición porque está más que claro que va a acabar perdiendo contra Real Madrid conclusión el Madrid ganó la Champions porque se enfrentó a un equipo inferior en todos los sentidos es más el Madrid no para de ganar las Champions porque equipos top de Europa de verdad que son el Milan, el Barça, el Manchester United y Meto ahí hasta el Bayern Múnich no están pasando por su mejor momento están pasando por una crisis pero es normal que el Madrid gane tantas Champions equipos míticos como el Milan, el Barça, el Manchester United, etc. están pasando por un mal momento institucional y deportivo pues es normal que el Madrid gane las Champions y si seguimos así el Madrid va a ganar también el próximo año salvo que el City lo pueda impedir conclusión la Champions League se ha vuelto una competición de mierda ha perdido su valor y no lo digo para quitarle mérito al Madrid para nada lo digo porque ya todo el mundo sabe lo que va a pasar y cuando en un deporte tú ya sabes lo que va a pasar en cualquier deporte ese deporte pierde su valor empieza a perder dinero la Champions ya no va a generar tanto dinero como antes y por eso Florentino que es muy listo que es un empresario muy inteligente lo ha pillado si es que lo ha pillado aunque Zeferin ya le está poniendo la alfombra para que no ponga la Superliga Europea pero es que lo va a poner porque ya sabe que la Champions ya no tiene tantos ingresos como antes ya ha perdido su valor ya todo el mundo sabe quién va a ganar y es una competición pues condenada al fracaso si esto pasa por ejemplo en una competición como la NBA la NBA se va al garete se va al carajo por eso la NBA es ahora mismo la competición que más dinero genera tres veces más que la Champions League porque no ha perdido su valor porque no puede saber quién es el campeón cada año sale un campeón nuevo porque hay muchos equipos con mucho nivel y es muy complicado que un equipo se pasee como se pasea al Madrid así de simple y ahora vamos con la actualidad de nuestro Barcelona se acabaron las filtraciones a periodistas en el nuevo Barça de Hansi Flick vamos a por ello pues bien Hansi Flick quiere blindar al vestuario el alemán no es un enteador de grandes titulares para la prensa advertirá al grupo de que no debe salir ninguna información ojito a este dato el nuevo entrenador del Barcelona tiene fama de blindar sus vestuarios no quiere ningún tipo de filtraciones sobre cómo están los jugadores o cómo trabajan advertirá al grupo de que no debe salir ninguna información al exterior no habrá muchas especulaciones sobre su trabajo y apenas rumores estamos viendo aquí todo lo contrario que el Barça de Xavi lo conseguirán dicen que Hansi Flick no es un enteador de grandes titulares para la prensa suele ser más bien frío en sus manifestaciones habla un perfecto inglés como hemos podido comprobar de momento no concederá entrevistas ni a los medios más influyentes de Alemania su relación con la prensa en su país era correcta pero no se le conocen amigos en los medios apenas Max Bielfield el ayudante de Pini Zahavi ex presentador de un programa de televisión sobre fichajes en un famoso medio alemán muy popular ahí y que hace tres años lo dejó para ayudar al intermediario israelí habla un perfecto castellano que le permitirá ayudar en los primeros tiempos a Hansi Flick en Barcelona él y Heiko Westerman nuevo asistente que jugó como sabemos en el Betis y habla también un perfecto castellano ahora en su casa de forma entera preparará el desembarco en Barcelona cambio de aires en el vestuario azulgrana de cara a la próxima temporada pues bien estamos viendo aquí el primer cambio y la gran diferencia entre el Barça de Xavi y este nuevo Barça de Hansi Flick con Xavi había filtraciones por todos los lados de hecho los periodistas que estaban defendiendo a Legarense lo estaban haciendo a cambio de información y este Barça de Hansi Flick va a ser totalmente blindado así que ojito que esto va a ser la clave del triunfo del Barça de Hansi Flick de cara a la próxima campaña y ahora sigamos con el temazo principal bombazo de última hora Arabia salva al Barça de Flick una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que la liga de Arabia Saudí tiene muy avanzado con el Barcelona el fichaje de tres jugadores para la próxima campaña por un valor de 180 millones de euros es decir la liga de Arabia Saudí va a pagar por estos tres jugadores del Barcelona que jugarían en la liga árabe la próxima temporada 180 millones de euros se trata de nada más y nada menos atención que de Rafinha que será nuevo compañero de Cristiano Ronaldo en Anás Saudí Parraán Torres que sería nuevo compañero de Gabri Veiga en Al Alí y finalmente el defensa vasco Inigo Martínez que no han desvelado el equipo donde jugará en Arabia la próxima temporada si el Barça logra cerrar estas tres operaciones por este valor de 180 millones de euros va a ser el primer gran golpe de Hansi Flick al problema del Fair Play estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós